Hoy en TV Notas TV En menos de 3 meses hemos captado a Shari Shih con 3 hombres diferentes pero nos enteramos de que uno de esos galanes era novio de su amiga Anais conductora de Estrellas Hoy, programa de espectáculos en Estados Unidos Después de que los reporteros Marcela Turati y Eduardo Miranda desenmascararon a la conductora Laura Bozzo al revelar que supuestamente simuló llevar ayuda a la gente de los municipios de Guerrero TV Notas viajó hasta el lugar de los hechos y efectivamente varios pobladores confirmaron que la señorita Laura únicamente viajó para grabar la desgracia Luego de que Julieta Venegas decidiera registrar a su hija Simona solo con sus apellidos la pesadilla al fin terminó para su ex Rodrigo García Prieto pues tras realizarse una prueba de ADN los resultados indicaron que él sí es el padre biológico de la pequeña Ante esto la cantante tendrá que cambiar de inmediato los apellidos a la niña para que Rodrigo pueda ejercer sus derechos como padre Tras estar separados cinco meses Lizardo y Lisette buscan la mejor manera de rescatar su relación una fuente cercana al matrimonio nos contó que aunque todo parecía indicar que ya se habían reconciliado y que hasta habían vuelto a vivir juntos la verdad es que acuden a terapia y viven separados Iker Casillas y Sara Carbonero se encuentran en una de las mejores etapas de sus vidas debido a que gritan a los cuatro vientos la gran felicidad que les provoca la próxima llegada de su primer hijo a través de su cuenta de Instagram el futbolista español compartió una imagen en la que aparece abrazando a Sara quien presume su linda pancita Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter arroba TVNotasMX y no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube diagonal revista TV Notas Esto fue TV Notas TV